Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Es lunes 14 de octubre de 2019 y estas son las noticias. Encabeza el gobernador Marco Mena entrega de credenciales de descuento a estudiantes universitarios. En los deportes, la tlaxcalteca Maday Pérez Carrillo concluyó en la posición 11 del Maratón de Chicago. En Información Nacional, dirige el presidente López Obrador carta a congresistas de Estados Unidos. Y en el mundo, Maduro felicita a Ecuador por histórica victoria contra el Fondo Monetario Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Dos de la tarde con dos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Buen inicio de semana. Gracias por acompañarnos, por estar aquí en esta, la segunda emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le damos la más cordial bienvenida. Y lo invitamos a que se quede, a que nos acompañe con la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Le doy la más cordial bienvenida a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos van escuchando a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Ponemos a su disposición nuestra página en Facebook, que también ahí estamos transmitiendo de manera simultánea, que es Sistema de Noticias Tlaxcala. Y además, ahí recibimos sus comentarios, opiniones, puntos de vista, saludos. Lo que quiera usted compartir esta tarde con nosotros. También saludo y con gusto este lunes a la maestra Miroslava Amador, quien es intérprete en lengua de señas mexicana. Maestra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes. Vámonos a las noticias. ¿Qué le parece? Arrancamos porque el gobernador Marco Mena entregó este día credenciales de descuento a estudiantes del Instituto Tecnológico de Apisaco. La información completa la tiene mi compañero Adam Morales, a quien saludo con muchísimo gusto. Adam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Mario. Buenas tardes. Así es informarles que el gobernador Marco Mena encabezó en el Instituto Tecnológico de Apisaco la entrega de credenciales de descuento para estudiantes universitarios. En esta Casa de Estudios, Marco Mena destacó que su gobierno está comprometido con la educación superior, ya que juega un papel importante en la sociedad. El gobernador Mena enfatizó que la educación tecnológica y técnica también es una prioridad al ser la que más crece en recurso humano en los estados. Y Tlaxcala es una referencia en el país, pues registra indicadores positivos en generación de empleo formal, crecimiento económico y desarrollo industrial. Adicional a esto, señaló que en la entidad se trabaja en el programa Súperate, el cual también busca ser un referente en México por respaldar a personas que viven en situación de pobreza extrema. El gobernador Mena destacó que las credenciales en atención de los universitarios son para que tengan mejores condiciones para estudiar, para prepararse y para responder a los desafíos de la vida profesional. Mario Auditorio, comentarles un dato que en este primer semestre de este año el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha distribuido alrededor de 6 mil credenciales de descuento para estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del Instituto Tecnológico de Apisaco, de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, así como de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, entre otras, que por supuesto genera un ahorro importante para los estudiantes y sus familias, pues con esta credenciales permite que en las líneas del transporte público que ellos todos los días utilizan obtengan un 50% de descuento en la tarifa del pasaje. Mario Auditorio, ese es mi reporte. Adam, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. En otra información, mire, la Universidad Politécnica de Tlaxcala se posiciona como una de las instituciones de educación superior más innovadoras de la región. La Universidad Politécnica de Tlaxcala desarrolla diversos proyectos de innovación a fin de mejorar procedimientos logísticos y administrativos en atención de varios sectores de la población, destacó el director del Programa de Tecnologías de la Información, Carlos David Moctezuma. Estamos desarrollando también un proyecto para el municipio de Tlaxcala, desarrollamos un proyecto para el hospital infantil, desarrollamos un kiosco de información que estamos promoviendo para que incluso otras dependencias lo puedan utilizar, o cualquier empresa, restaurantes, hoteles, cualquier empresa que esté interesado. Tenemos muchos proyectos desarrollados ahí en la fábrica de software que están a disposición de la Sociedad Tlaxcaltec. Estudiantes de la UPT participarán en próximos días en una serie de actividades que organiza el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Se nominaron escuela innovadora para ver temas de Internet de las Cosas y también de la industria 4.0. Ellos van a estar ahí tres días de nueve de la mañana a nueve de la noche y entonces en la parte académica pues tenemos a los estudiantes siempre activos viendo temas novedosos. También en noviembre se van a Cancún, a lo que es denominado Hack por la Paz, es como un hackatón donde se pueden programar, hacen concursos, tienen temas de desarrollo humano. Con esto la UPT se posiciona como una de las instituciones de educación superior más innovadoras de la región. Ahora Noticias, Verán Rodríguez. Dos de la tarde con siete minutos, el plantel del CECITE Nopalucan ofrece oportunidades y proyectos de acompañamiento y tutorías que incentivan a los estudiantes a concluir exitosamente sus estudios. El CECITE Plantel 18 ubicado en Santana Nopalucan desarrolla un exitoso programa de permanencia estudiantil, lo que ha permitido que los jóvenes continúen con su formación académica, informó el director de este plantel, Óscar Mateos Castro. Bueno, aquí tenemos varios proyectos de índole federal y de índole estatal, tales como el proyecto de Yo no abandono, el movimiento contra el abandono escolar, tenemos el proyecto de tutorías que es otro de los éxitos aquí de la institución, yo creo que a nivel subsistema y también tenemos una actividad que le llamamos Constrúyete. Explicó que la misión del CECITE es ofrecer oportunidades que incentiven a los estudiantes su interés para seguir preparándose. Tenemos las competencias, hay todo un sistema de acompañamiento para garantizar que se vayan con las competencias que requieren nuestros estudiantes, como todo bachillerato tecnológico, salen con título y cédula profesional, lo que obviamente les abre las puertas para tocar en las empresas o para integrarse en actividades autogestivas de emprendedores. Este plantel cuenta con una matrícula de más de 300 alumnos. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. En información nacional dirige el presidente López Obrador, carta a congresistas de Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a congresistas de Estados Unidos para que se apruebe lo más pronto posible el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, pues cumplirá con mejorar las condiciones de los trabajadores mexicanos, los salarios y la libertad sindical. A través de un video que difundió en su cuenta de Twitter, el mandatario expresó también su interés porque no se use el tema del tratado con propósitos políticos electorales. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina Rodríguez, informó que del 1 de diciembre de 2018 al 23 de agosto pasado se han identificado 352 sitios de inhumación ilegales y 594 fosas clandestinas. Al presentar en conferencia de prensa el informe sobre el Registro Nacional de Fosas y Verificación de Cuerpos, dijo que 706 de estos han sido exhumados, de los cuales 206 ya fueron entregados a sus familiares. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, respaldó la interrupción del embarazo por motivos de salud con base en el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró violatorio impedir un aborto en situación de riesgo para la vida de la mujer. Sánchez Cordero argumentó que toda institución de salud está obligada a ofrecer servicios de atención médica en estos casos. Al inaugurar el 24º Congreso Mundial para la Salud Sexual, en el que participaron especialistas de 70 países, la funcionaria informó que, junto con organizaciones civiles y víctimas, se analiza la viabilidad de continuar con las alertas de violencia de género. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, admitió que continúa el alto número de homicidios en el país, pero ya se registra un punto de inflexión y disminución en dicho delito de diciembre de 2018-agosto de 2019. Detalló que en cinco estados se cometen el 41.5% del total de los homicidios dolosos en el país, Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Durazo aclaró que todavía no hay nada que celebrar en el combate a la inseguridad, pero presentó un informe de acciones y resultados en los que la Guardia Nacional tiene 70.9% de aceptación. Y esta tarde tenemos para usted cuatro pases dobles para que disfruten del Festival Internacional Cervantino Extensión Tlaxcala, que arranca este lunes. Este martes, mañana, 15 de octubre, llega desde India, Depak Pandi, que se presentará en Palacio de Cultura, en la ciudad de Tlaxcala, a las seis de la tarde. Recuerde usted que el cupo es limitado, por eso le estamos regalando sus pases de acceso a este importante evento. Así es que las tres primeras personas que se comuniquen al 46.6.15.47 tendrán su pase doble. Y mire, el gobernador Marco Mena asistió como invitado especial a la Fiesta Nacional de España, que encabezó el embajador Juan López Doriga Pérez. El gobernador Marco Mena asistió como invitado especial a la Fiesta Nacional de España, que encabezó el embajador del país europeo en México, Juan López Doriga Pérez, para conmemorar esta fecha que se celebra el 12 de octubre. En la Ciudad de México, el gobernador Mena escuchó el discurso del embajador de España, Juan López Doriga, quien estuvo acompañado por su esposa Rosa González Asenjo, donde destacó la buena relación que mantiene su país con el pueblo mexicano. Durante el evento, el gobernador Marco Mena conversó con Mario Carvajal Ramírez, comandante del Cuartel General del Alto Mando de la Armada de México. A la celebración asistieron Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como Dagoberto Espinosa y Eduardo Redondo, subsecretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, respectivamente. Con información de la redacción, ahora noticias. Dos de la tarde con 13 minutos, hay 22 grados la temperatura aquí en Tlaxcala Capital. Permítanos una pausa que es muy breve, no se vaya, regresamos. Estamos de regreso, gracias, muchas gracias por continuar esta tarde con nosotros. Vamos a más noticias. La presidenta del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, encabezó la premiación del sexto concurso nacional de Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2019. La presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, encabezó la premiación del sexto concurso nacional de Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2019, que entregó 18 premios por un monto de un millón 300 mil pesos, como reconocimiento al talento de creadores de todo el país. En el patio central del Palacio de Gobierno, la directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Emma Llanes, manifiestó que resultado del trabajo coordinado con los diferentes órdenes de gobierno y de la iniciativa privada, este tipo de concursos permite reconocer a los artesanos mexicanos. En este concurso se registraron 154 piezas de 16 entidades federativas. Para nosotros fue muy importante porque el tiempo que tuvimos para lanzar la convocatoria en un año complicado como fue este, pues fue muy corto y sin embargo confiaron en nosotros. Yo creo que estaban esperando a que se realizara el concurso. En su oportunidad, la subsecretaria de Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura, Natalia Toledo, expresó que la labor de los artesanos representa toda la cultura de las comunidades del país y estos premios fortalecen el talento y difusión de su importante labor creativa. Es motivo de alegría que aquí en Tlaxcala, la Secretaría de Cultura Federal, Fomento Cultural Banamex, reconozcan una vez más en esta sexta edición del concurso nacional Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México la inventiva, la gracia y la maestría de los artesanos. En representación del gobernador Marco Mena, el director general del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Neco Echea, habló del legado y experiencia que se transmite a través del quehacer artesanal. La artesanía no sólo es lo más bello de nuestro legado, sino es algo a lo que prácticamente todos podemos tener acceso. Es un privilegio que el país representado a través de ustedes esté hoy en Tlaxcala, donde promovemos, difundimos, queremos a las artesanas y a los artesanos. Y gracias a ello es que se pueden tener resultados como este concurso de arte popular. En exposiciones que por su belleza y la ejecución de sus técnicas, pues nos hablan de siglos de experimentación en cada rama. El director de la Casa de Artesanías de Tlaxcala, José Luis Sánchez Mastranzo, mencionó que es un honor que el Estado haya sido sede de este concurso nacional, donde participaron un total de 154 piezas de diferentes entidades del país. Como parte de las ceremonias, se entregaron premios a los 18 ganadores de las nueve categorías que contempló el certamen, entre ellas alfarería y cerámica vidriada, textiles, maque y laca y fibras vegetales. El galardo nacional lo obtuvo fructuoso Zalapa Luna de Paracho, Michoacán, con la pieza Guitarra Siglo XVIII, quien recibió un premio de 105 mil pesos. En esta sexta edición del concurso participaron 69 mujeres y 85 hombres, provenientes de 16 entidades federativas como Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsi. Y las piezas ganadoras del concurso estarán expuestas y a la venta, sí, a la venta al público en el Museo Vivo y Artes y Tradiciones Populares de Tlaxcala. A partir de esta fecha y hasta el próximo 10 de noviembre, el Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares de Tlaxcala albergará las obras de los ganadores de la sexta edición del concurso nacional Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2019. Los artífices de varios puntos del país resaltaron la relevancia de que sus trabajos se exhiban en este sitio justo cuando Tlaxcala conmemora los 500 años del encuentro de dos culturas, así lo expresó Fructuoso Zalapa de Palacho, Michoacán. Es algo muy significativo porque precisamente si hace 500 años llegó la cultura que fue la que nos trajo la guitarra y no nada más la guitarra sino la mayoría de todas las artes que están representadas en este lugar. Entonces, pues bueno, es una maravilla este evento en este momento y en esta ciudad. Tlaxcala no podía faltar. Crescencio Tilayazzi es el creador de un huipil hecho en tres lienzos que le dio el primer lugar en la categoría textil. Tuve que hacer una investigación sobre iscle y sobre tejidos también para poder emplear lo que es la técnica del jaspe o del icatl, que se le llama una técnica muy antigua, y ya manejarlo en un huipil. Con una propuesta distinta del árbol de la vida, Martín Díaz de Metepec, Estado de México, integró diversas temáticas y explicó que el color obtenido se logró a partir de la técnica de reducción de oxígeno con acerrín, hollín y boñiga seca. Me llena de orgullo que mi trabajo haya sido reconocido. Fue acreedor en la categoría de nuevos diseños. Yo imagino que hace por el tipo de técnica que se ocupó. No se puede perder esta exposición que conjunta 55 piezas las mejores artesanías de México. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Dos de la tarde con 21 minutos y este pasado fin de semana inició el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda en su edición número 34. La primera función fue en el Pueblo Mágico de Huamantla. La Secretaría de Turismo del Estado y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura inauguraron las actividades del 34 Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. En el Parque Juárez de Huamantla, la Secretaría de Turismo, Anabel Alvarado Varela, destacó que esta edición del festival tiene una connotación especial por la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. Hemos conmemorado el Encuentro de Dos Culturas, los 500 años, que es el origen de esto que somos y que nos permite reflexionar acerca de nuestro origen. Y también Tlaxcala, en este año, en 2019, tiene números importantes que es bueno siempre compartir. Somos en este momento el estado que más crece económicamente. Estamos creciendo a 4.4% por encima del resto de los estados del país. En su oportunidad, el director general del ITC, Juan Antonio González Necochea, dio a conocer que en esta edición se contará con la presencia de países como Italia, España, República Checa, Guatemala y Cuba, además de los estados como Sinaloa, Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México, así como de 19 compañías tlaxcaltecas, principalmente de Huamantla. González Necochea explicó que para el festival se destinó una inversión total de 2.880.000 pesos. Posibilidad de que todos nos volvamos difusores de este festival, de todo lo que difunde este festival a los lugares donde llega, la promoción de valores, el esparcimiento, y que sintamos que después de haber visto cada una de las funciones, podamos ser un poquito mejor. En tanto, la Coordinadora Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Marisa Jiménez Cacho, en representación de Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura, invitó a la población a disfrutar de las actividades que se han planeado como parte del festival. Que se dicen fáciles, pero tener un festival 34 años no es tan fácil. Como ya explicaron, tienen los esfuerzos y el financiamiento de distintas instancias, y bueno, sobre todo, cuenta con todos ustedes, con el público, que esperamos que disfruten. Yo estoy muy honrada que me hayan invitado a esta inauguración, y mucha suerte. Como parte del evento, la compañía Carromato, procedente de República Checa, presentó la obra Circo de Madera. En fin, intentará al menos equilíbrio sobre una pierna, o por qué no sobre la otra. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y como ya es una tradición, las principales calles de nuestra capital se vistieron de magia y color para dar la bienvenida a este magno festival. Esto, que a todos nos encanta, y que nos hace vivir en tiempo, con días también tenemos la... La magia de los títeres se hizo presente una vez más por calles de la ciudad capital. Los más emocionados, sin duda, fueron niños y niñas quienes, atentos en primera fila, observaron el recorrido de las marionetas vestidas con sus mejores galas. La secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Varela, acompañada por el director general del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necochea, presenciaron el desfile en el que participaron 50 contingentes, conformados por grupos titiriteros locales, nacionales e internacionales, dependencias estatales, instituciones educativas, municipios, ballet folclóricos y empresas. Como fondo, la tradicional canción que identifica al festival y ante la mirada expectante de las familias que se dieron cita desde temprana hora para encontrar el mejor lugar desde donde disfrutar del desfile. Bajo la temática de los 500 años del encuentro de dos culturas y el arte titiritero, desfilaron funcionarios estatales, bastoneras, bandas de guerra, atletas, estudiantes disfrazados de personajes de cuentos infantiles como pinocho, conejos, hadas y leones, así como zanqueros y huehues. También jóvenes que lucieron trajes típicos y alusivos a la llegada de los españoles al territorio nacional, entre otros. De igual forma, los asistentes que se distribuyeron por las principales calles de la capital tlaxcalteca observaron el paso de carros alegóricos a cargo del Zoológico de Tlaxcala, la iniciativa privada y diversos municipios, por mencionar algunos. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias. Y la función de Gala estuvo a cargo del actor Mario Iván Martínez, que presentó Descubriendo a Criquí en el Teatro Chicoténcatl. Fue así como el Teatro Chicoténcatl se llenó de colores, música y alegría durante la presentación de Descubriendo a Criquí, interpretada por el actor mexicano Mario Iván Martínez. Decenas de familias cantaron al unísono temas de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Criquí. Di por qué los cochinitos dormilones, los ratones bomberos, el chorrito y el ratón vaquero llenaron de nostalgia los corazones de chicos y grandes. William Focamacho y Xochitl Pineda compartieron su experiencia. Bonita, estoy muy contento, muy emocionado, no había visto una obra como esta. Nosotros como adultos, las condiciones de Criquí no han pasado nunca de moda y seguirán siempre estando. Nos hacen recordar nuestra infancia y salimos con ese sentir de ¡ay, vamos a ponerle a los niños que se aprenden también todas las canciones! Muy buen espectáculo, buenísimo. Las niñas y niños también se dejaron conquistar por el grillito cantor. Que sí, ya se ve, que no estás a gusto ahí, y aunque me hagas inglés, no te dejaré salir. El ratón vaquero, saco sus pistolas, se inclina el sombrero. Burbujas, estrellas y hasta fuego invadieron este emblemático recinto, pues fue la función de gala del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. Yolanda Jurado resaltó la calidad del festival que año con año se realiza en Tlaxcala. Me parece un festival muy importante a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que este festival crece cada día más, es un ejemplo para otros festivales. Yo creo que el hecho de que aquí sea la cuna de los títeres, sobre todo porque aquí nació la familia Rosete Aranda, eso pues le da a Tlaxcala una identidad, una identidad muy especial. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Otra fiesta que ya está muy cerca, vamos, ya está en puerta, es sin duda nuestra feria, sí, la feria de nuestro estado, que es Tlaxcala Feria 2019. Y hoy autoridades presentaron dichas actividades en la Ciudad de México. Nos enlazamos con mi compañera Lorena Temolzin, quien tiene todos los detalles. Lorena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a ti y al auditorio. Pues este día el gobierno de la Ciudad de México reconoció la riqueza cultural, ganadera, gastronómica e histórica que ofrece Tlaxcala al turismo. Esto al presentarse el programa de la feria 2019 en Punto México. A 10 días de que inicie la feria, Ramón Martínez Gasca, director general del Instituto de Competitividad Turística del gobierno de la Ciudad de México, señaló que la feria de Tlaxcala es ya una tradición para los habitantes de la ciudad que queda tan solo a dos horas de distancia. Por su parte, la secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Varela, promovió los eventos artísticos y culturales programados como parte del Festival Internacional del Títere, de la extensión del Festival Internacional Cervantino y de los programados en la edición 56 de la feria estatal. Estos eventos iniciaron ya hace algunos días y mantendrán una amplia oferta de actividades para la población tlaxcalteca y sus visitantes. Durante la rueda de prensa realizada en Punto México se promovieron los 360 eventos culturales, artísticos, taurinos, gastronómicos y deportivos que se efectuarán en Tlaxcala del 24 de octubre al 19 de noviembre, feria a la que se espera la asistencia de más de un millón y medio de visitantes para quienes la seguridad está garantizada. En tanto, el presidente del patronato de feria, José Antonio Carvajal San Pedro, detalló las actividades que integran el programa de feria, entre los que destaca el foro artístico, en el que se presentarán de manera gratuita Alex Sintec, Reynix, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, Lupita D'Alessio, Jessie y Joy, Big Yedi y los Tenampas, María José, Lucero, Mario Bautista e Intocable. La oferta artística contempla también los conciertos en el palenque de feria de la banda MS, Carlos Rivera, Marisela, Gerardo Ortiz, Banda Renovación y Poncho Uresti, El Mariachi Internacional y Brian Sandoval, Poncho Barraza, Río Roma, Bronco, Julián Álvarez y Gloria Trevi. Además, en el ámbito cultural, se va a ofertar a los asistentes la presencia de ballet folclóricos de países como Argentina, Colombia, Brasil, Hong Kong y de estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla. Este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Lorena. Muy buenas tardes. Son las dos de la tarde con 32 minutos. Permítanos nuestra siguiente pausa. Es muy breve. Regresamos. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a nuestra sección deportiva. Y esta tarde es un gusto recibir a mi compañero Giovanni Valdés, el poeta de los deportes. Mi querido Giovanni, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario, amigos del auditorio? Pues vamos a hablar de la actividad deportiva, porque este fin de semana, pues sin duda, hubo resultados destacados. Recordemos que en la gimnasia Alexa Moreno, pues ya logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y bueno, también tlaxcaltecas lo están buscando. ¿Y qué te parece si de esto hablamos? Adelante, Giovanni. Porque este fin de semana, la clasificación Maday Pérez Carrillo culminó en el lugar 11 del Maratón de Chicago 2019, con tiempo de 2 horas 31 minutos 44 centésimas. El primer lugar fue para la keniana Bridgie Kosey, quien se impuso un nuevo récord, por cierto, mundial en el Maratón, al cronometrar 2 horas con 14.04, y desbancar a la británica Paula Radcliffe, que impuso marca en el 2003, por cierto, en el Maratón de Londres. El objetivo para esta competencia, para la oriunda de Güellotlipan, era correr 2 horas con 25 minutos. En esta ocasión no se logró, y ella misma expresó que cometió algunos errores. Fue una carrera muy diferente a la que había hecho antes. Yo creo que cometí muchos errores. Entrenamos mucho mejor que en muchas ocasiones. El tiempo, yo esperaba un 2.25, nos fuimos hasta 2.31. El maratón es así, es muy incierto. Ahora la que vendrá es un análisis de lo que sucedió en esta presencia. Van a rectificar y sobre todo tener más oportunidades, porque recordemos que la marca mínima que se está solicitando es correrlo de abajo del 2.30. Por lo pronto, no dudamos que la clasca alteca esté en los Juegos Olímpicos. Para ello, menciona que quizás lo vaya a buscar allá en Londres, donde se corre de manera rápida y consolidar esa marca, porque recordemos que por país se ofrecen tres plazas dentro de lo que es el maratón en la rama femenil. Cambiemos de tema y hablemos de lo que sucedió este fin de semana dentro del balompié, porque hubo acción de la Liga Primera en la Serie A, donde el equipo de Coyotes rectificó el camino y al enfrentar a Cafetaleros de Chiapas, logró nuevamente la victoria. Con par de pinceladas futbolísticas de Naún Gómez del Rosal, los Coyotes regresaron a la senda del triunfo, vencieron a Cafetaleros de Chiapas dos goles a cero en partido de la jornada nueve de Liga Premier. En el primer tiempo, la jauría tuvo la oportunidad de irse al frente. La puntería de los Diegos, Aguilar y Gama no estuvo fina. Fallaron frente a portería, goles cantados a los minutos 15 y 17. En el complemento, los Coyotes mantuvieron el control, fueron incisivos, pues rompieron el cerco defensivo de los visitantes. Al minuto 50, Ricardo Martínez dio pase a Naún Gómez, quien controló de pecho y remató frente al portero para el 1 a cero. La inspiración del dorsal 10 continuó. Minuto 69, Diego Aguilar habilitó por derecha a Naún, ingresó al área y disparó cruzado para vencer al portero Diego Monterde. Fue el 2 a cero. Aún el marcador pudo incrementarse, pero José Peña falló la que tuvo en la agonía del partido. Bien, yo creo que contento por la anotación. Y bueno, a seguir trabajando, venimos haciendo las cosas bien. Y bueno, se logró lo que queríamos, ganar, sacar los tres puntos. Y bueno, nos vamos contentos. El entrenador de cafetaleros, el ex defensa cruzazulino Melvin Brown, consideró que su plantel aún no encuentra la fortaleza ofensiva y defensiva. Ya no hemos encontrado las formas de defendernos mejor, las formas de hacer una transición al ataque. Tuvimos nuestra opción, como tú dices, con Maxi. Hoy no tuvo la fortuna de anotarla. Con ese resultado, los coyotes se mantienen en el liderato del grupo con 24 puntos. El fin de semana próximo visitarán a Cañoneros Marina. Pues importante que retomen la senda del triunfo para el equipo que dirige Lorenzo Saez. Cambiemos de tema y hablemos de lo que sucedió también aquí en Tlaxcala, porque el Muay Thai está de regreso y lo hizo a través de un regional. Fueron 70 peleadores los que se dieron cita en el primer campeonato abierto de Muay Thai celebrado en la ciudad de Tlaxcala. Un evento que reunió a los mejores exponentes del boxeo tailandés de la región. Así lo señaló Manuel Conde Gutiérrez, presidente de la Asociación Estatal de este deporte. Vienen cerca de 70 participantes, son de 15 escuelas de partes de Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México y tenemos peleadores de gran renombre en este día, Tocayo. Entonces, pues estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido ante este primer evento. En este primer campeonato, Tlaxcala estuvo representado con dos peleadores. Entonces, promover este deporte es la tarea de este tipo de eventos. Porque hay eventos que no cumplen con todas las condiciones de seguridad para la integridad de los alumnos. Entonces, esa es la idea, que se hagan eventos de calidad para que el día de mañana, pues seamos un ejemplo y este sea una plataforma para impulsar el Muay Thai. Se espera que este campeonato en Tlaxcala se realice de manera permanente. La sede del evento fue en la colonia Loma Bonita de Tlaxcala. Recordemos que hasta el momento las competencias que se habían realizado fue allá en Guamantla, donde se está fomentando esta disciplina. Y con esta información, Mario, no sin antes comentar lo que también aconteció este fin de semana. Si bien es cierto, en Chicago se rompió la marca mundial femenil, también lo hicieron en la varonil y pues fue un keniano. Fíjate que sí, es de hecho lo que te quería preguntar para conocer un poco más acerca de tu opinión. Efectivamente, el sábado pasado allí en Viena, el keniano Elid Kipchoge rompió la marca de las dos horas en el maratón varonil. Hay críticas, hay señalamientos porque fue una competencia que no es oficial. Lo hacen a modo como se señala en las diferentes situaciones. ¿Y por qué es a modo? Porque recordemos que se trazó un circuito con el fin de que tanto las condiciones climáticas, el horario, contribuyera a que se pudiera romper esa marca y además lo hizo con ayuda. Lo mencionamos aquí en México mucho que los atletas a veces entrenan con conejos, que son las personas que van adelante o que van guiando los ritmos de carrera en cada uno de los diferentes kilometrajes. Y esto a través de un cronómetro van checando cómo van las marcas y si es posible que se pueda romper. Y de esta forma, pues el keniano lo logró y pues es cierto que una marca no avalada se tiene que hacer en una competencia y se tiene que hacer con diferentes competidores. Fíjate, una hora, 59 minutos y 40 segundos. ¿Se le restan méritos, Giovanna? No, al final de cuentas trabajó para eso. Lo que quizás sí se puede restar son las condiciones que se dan en este tipo de... para romper récord, pero en algún momento se han hecho. Hemos recordado como a Lopopis Muñiz aquí en ciclismo en pista. Lo ha hecho también a través de una pista en algún horario buscando que se pueda romper esa marca. Pero es cierto, a veces los maratones en diferentes condiciones climáticas también pueden afectar o beneficiar a una competencia. Y pues en esta ocasión todo se hizo para que se rompiera este récord. Perfecto, Giovanni. Lo que nos deja esta prueba es que sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede alcanzar ese tipo de récords. Ojalá y se logre en alguna competencia oficial. Totalmente. Esperemos que a partir de esto, ya con todo lo que se está manejando con la tecnología y todos los procesos de entrenamiento idóneos, pues se puede lograr. Por lo pronto, pues también Kenya sigue marcando la pauta en pruebas de fondo. Así es. Giovanni, muchísimas gracias. A ti, Mario. Muy buena tarde. Buenas tardes. Y mire, vamos a más información local porque a continuación le presentamos un reportaje especial de mi compañera Mariana Lovera sobre la importancia de la lactancia materna, los mitos en torno a ella y sus beneficios. La leche materna es un fluido vivo, pues gracias a sus características se adapta a las necesidades nutricionales e inmunológicas del bebé conforme va creciendo. La lactancia materna se practica desde tiempos remotos. Documentos narran que ésta es tan antigua como la humanidad. Es así que este alimento por su composición resulta indispensable en la vida de los menores, tanto para su desarrollo físico, neurológico, inmunológico, mental, así como social y afectivo. En el estado de Tlaxcala son grandes los trabajos que se realizan para favorecer la lactancia materna. Ella es Rosaura del Valle, encargada de la clínica de lactancia del Hospital de la Mujer, lugar al que las madres acuden a recibir pláticas sobre el tema desde el embarazo. Particularmente para el tipo de mamás que trabajamos, pues sí, lo ideal es desde el embarazo, porque ahí se detectan muchos antecedentes. Si la mamá tuvo oportunidad de lactar en un embarazo previo, si en el entorno familiar o social también se habitúa, ahí vamos descartando muchas cosas. Y también considerar que más de la mitad de las mamás actualmente van a trabajar o estudiar. Entonces, antes se pensaba que este era un problema y que era la única forma de alimentación artificial. Actualmente sabemos que no. Si la mamá cuenta con la información apropiada y el apoyo, sobre todo familiar, esto siempre va a ser posible. En este espacio, las mujeres reciben orientación sobre la extracción de leche, métodos de amamantamiento y, en general, consejos para hacer este proceso más fácil, tanto para la madre como para el bebé. Y que así se inicie con la lactancia materna desde los primeros minutos de vida. Se debe de fomentar desde el inicio el apego inmediato. Se generan una serie de hormonas, una serie de estabilidad para la mamá y para el niño, que van a ser muy benéficos. En el caso de bebés prematuros que no tengan complicaciones serias, sus cuidados se pueden hacer incluso sobre el pecho de la mamá. Cuando esto no es posible por el estado de gravedad del bebé, a la mamá ya se le empieza a informar y capacitar sobre cómo va a ser el proceso de extracción para empezar a enviar la leche cuanto antes, desde ese momento. Como lo explica Rosaura del Valle, la lactancia materna se fomenta incluso si el bebé o la mamá, por cuestiones de salud, deben ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, la leche se extrae y se mantienen refrigeradores para alimentar al pequeño sin falta cada tres horas. Cuando ellas ya están hospitalizadas, se les empieza a capacitar en la técnica de extracción, el manejo de red de frío y cuando ella ya no tiene soluciones intravenosas, es posible que ella pase a ver a su bebé. Que a veces la mamá es la que tiene complicaciones, pasa a otra unidad que se llama unidad de cuidados intensivos de adultos y ahí cuando el bebé no tiene problema, también estamos haciendo integración de binomio para que ese bebé pueda estar en contacto con su mamá. Esto le ayuda mucho para evitar el estrés en la mamá, regularizar sus cifras de hipertensión o estabilizarle su nivel de glucosa y al bebé pues obviamente recibir ese primer beneficio con el calostro y que no tenga complicaciones, sobre todo de manejo de fórmula. Esta integración de binomio, a la que la pediatra se refiere, se realiza gracias a la colaboración del Hospital Infantil de Tlaxcala, que también cuenta con un lugar especial para que las madres alimenten a sus pequeños que están en la unidad de cuidados intensivos, como lo explica el coordinador Roberto Tepazzi Carranco. La idea de tener un lactario es que la mamá tenga un espacio donde ella se sienta libre, donde ella se sienta tranquila, donde ella se sienta consciente de que puede alimentar con una forma tranquila, libre, sin ninguna presión a su bebé. Trabajamos en conjunto, cuando recibimos a los bebés acá del Hospital de la Mujer y que la mamá por alguna condición sigue internada, ellos se encargan de avisarnos que tienen leche y vamos por ella o nos la hacen favor de traernos la refrigerada y nosotros ya la almacenamos acá para estársela administrando al bebé mientras la mamá no está acá, pero sí tenemos esa fortaleza de estar trabajando en conjunto para poder estar trasladando y trayendo la leche materna de los hospitales de referencia si la mamá se quedó internada por alguna causa en especial. ¿Qué es la importancia de la lactancia materna? ¿La importancia de la lactancia materna incluso cuando los bebés, por ejemplo, están como el de usted en cuidados intensivos? Pues para mí es algo muy grande porque sé que con eso los bebés van a salir adelante. Yo ahorita vi cómo le hablaba a su bebé y le decía y le pedía cómo es este proceso, usted qué le dice, qué es lo que hace. Pues yo le ruego más que nada para que la agarre porque luego es difícil para él agarrarla, como es muy chiquito, pero yo siento que hablándoles bonito y rogándoles, ellos van a salir adelante y ella tomando leche. Es así como en Tlaxcala se busca que ningún menor se quede sin recibir la leche materna. Seis meses como alimento exclusivo y combinado hasta por lo menos los primeros dos años de vida, aunque es decisión de la madre y el hijo si desean extenderla por más tiempo. Con imágenes de Miguel Alariz y César Vázquez, edición, Adrián Vargas, Mariana Lobera, Ahora Noticias. Permítanos una pausa, regresamos. ¿Qué le parece a conocer lo más importante que está sucediendo? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró en su cuenta de Twitter el acuerdo alcanzado el domingo en Ecuador tras la peor crisis vivida en ese país en décadas al calificarlo como una histórica victoria contra el Fondo Monetario Internacional tras el fin de una violenta crisis de casi dos semanas mediante un acuerdo entre el gobierno e indígenas que revoca la eliminación de subsidios al combustible pactada con el Fondo Monetario que incrementaba los precios hasta 123%. A la reacción del mandatario socialista confrontado en su país por la peor crisis socioeconómica en la historia contemporánea, se sumó un comunicado oficial que destaca la lección de dignidad que han dado los más humildes de la sociedad ecuatoriana. En el Paseo de la Resistencia Indígena, en Caracas, los pueblos originarios conmemoran el 12 de octubre, que en Venezuela dejó de ser el Día de la Raza para convertirse en el Día de la Resistencia Indígena. El 10 de octubre de 2002, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez decretó que durante el 12 de octubre se homenajeara a los pueblos originarios en su lucha contra la colonización española. El Departamento de Vida Silvestre de Sri Lanka dio a conocer que hasta septiembre de este año, 293 elefantes y 96 personas habían muerto en el prolongado conflicto entre elefantes y humanos en el país asiático. El director general del Departamento de Conservación de la Vida Silvestre en Sri Lanka, M. Suriyavandara, dijo que en colaboración con el gobierno, están tratando de minimizar el conflicto entre humanos y elefantes, estableciendo cercas alrededor de hábitats de los animales salvajes para prevenir que entren en el hábitat humano. Un aproximado de mil refugiados sirios que estaban instalados en Líbano regresaron a su país de origen el pasado jueves, mediante transporte terrestre con ayuda de la Seguridad General Libanesa. Sirios provenientes de diferentes ciudades libanesas, incluidas Beirut, Sale, Sidon, Trípoli y otras áreas, expresaron su felicidad por el retorno a su tierra natal. Y le presento a continuación, mire la agenda cultural y artística aquí en el estado de Tlaxcala. La vitrina del mes de octubre en el Museo de la Memoria está dedicada al contexto histórico y la interpretación del escudo tlaxcalteca que fue otorgado por la corona española. Los documentos que se exponen muestran que Tlaxcala recibió en 1535 el título de Leal Ciudad de Tlaxcala. El cronista de la capital, Cesario Teroba, explica que la real cédula y el escudo dieron a Tlaxcala identidad, legitimidad política y territorial ante las autoridades virreinales. Tiene todos los elementos para conocer el origen, la fundación de la ciudad de Tlaxcala. Tiene los principales documentos, es una exposición que deberían conocer, que deberían ver todos los tlaxcaltecas que amamos a la ciudad y desde luego nuestros visitantes. El escudo de Tlaxcala lleva dos coronas de marqués que aluden a Hernán Cortés. Las letras I, K, F corresponden a la soberana reina Juana, a Carlos V y al príncipe Felipe y la bandera andante con el águila bicéfala del Sacro Imperio equivale al avance en la conquista activa. Un elemento muy importante que el rey de España dio a la comunidad tlaxcala, eso es un hecho muy importante, muy trascendente. Para los visitantes, como David Rodríguez, la exposición permite revalorar la existencia del patrimonio documental en la entidad. Yo creo que es una muestra importante en el marco de la conmemoración de la Fundación del Estado y pues también del encuentro de dos culturas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. En septiembre, el Centro de las Artes llevó actividades culturales a San José Teacalco y Santa María Tezcalac, en donde se mostró el trabajo que impulsan en este recinto cultural, informó Marlene Valdés, coordinadora del centro. Hay una muestra de los trabajos que van a estar realizando los niños durante tres días. Tendremos talleres de íteres, de teatro, de documento a la lectura, de pintura. Y bueno, pues esto todo con el objetivo de poner al alcance de niños de todas las comunidades y que tengan un acercamiento con las artes. El objetivo de visitar las comunidades es que los participantes descubran sus habilidades artísticas. El Centro de las Artes Centro Comunidad se hace con apoyo del Centro Nacional de las Artes. Entonces, nos estamos vinculando con las diversas áreas de la Secretaría de Cultura pues para poder llevar a cabo estos proyectos. Son gestiones que se hacen en las distintas direcciones de la Secretaría de Cultura. De esta forma, en conjunto con autoridades municipales y escolares, se trabaja para que llegue la diversidad de actividades culturales que ofrece el Centro de las Artes. Para Hora Noticias, Lorena Temolsi. El historiador Miguel León Portilla fue homenajeado en la Feria Internacional del Libro del Zócalo con una ponencia dirigida por Alejandra Moreno Toscano en compañía de Horacio García Rojas y Natalio Hernández, quienes recordaron al escritor a 13 días de su fallecimiento. Dos de la tarde con 58 minutos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención en esta, la segunda emisión de Ahora Noticias. Lo invito para que a las 5 y 6 nos acompañen avances informativos y ya para las 20 horas, acompañe a todo el equipo y este su servidor en la tercera emisión de Ahora Noticias. Si se dispone usted a comer, tenga usted buen provecho. Siga usted con la programación de Tlaxcala Televisión, de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpa. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.